La noche vino la luna con un anillo de planta La noche vino la luna con un anillo de planta La noche vino la luna con un anillo de planta En el río coqueteando se retrata con entresores de pupa, con risa de nácaras, la oca surja los ritmos, el rayo cubre dorado, que juega con las estrujas, el viejo cacara pátano. En el río coqueteando se retrata con entresores de pupa, con risa de nácaras, la oca surja los ritmos, el rayo cubre dorado, que juega con las estrujas, el viejo cacara pátano. Música En la lejana barranca Mi corazón se ha quedado Contemplando el espejismo En las pampas de Juanano En la lejana barranca Mi corazón se ha quedado Contemplando el espejismo En las pampas dibujando Susurran los morichales Y el medano enamorado De un errante melodía Que lo tiene cautivado El espanto tabarrito Las que no se vanda Porque te vas a quedar Una de las cámaras En las pampas dibujando Susurran los morichales Y el medano enamorado Y un errante melodía Que lo tiene cautivado El espanto tabarrito Alcuna pena silbada Porque te vas con el alba Una de las pampas dibujando ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!